La idea es que participemos. Recuerden que esta primera unidad, esto no, estamos viendo el inglés con un propósito más comunicativo, con un propósito más de podernos adaptar a pensar un poquito en inglés y expresar opiniones sobre todo. Ok, para los que van llegando, Anaís, Ignacio, por favor, colocar sus nombres y cursos en el chat. Ok, so let's begin, I'm going to share the screen with you. ¿Quién me dice qué vimos en la clase anterior? ¿Quién se acuerda? ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿De qué trataba? Vamos a ver qué me escriben acá. Derechos y responsabilidades, derechos humanos, Isidora, Rocío. Muy bien. Derechos y responsabilidades. Perfecto. Deme un momento, que esto se me cerró. Deme un momento, por favor. Ok, qué más. Ahora seguimos los que han revisado el libro, los que estaban haciendo las tareas. Vamos a seguir. Ya, pero no tanto con los derechos y responsabilidades en general, sino más enfocados en la gente joven, es decir, en ustedes. Ok, nos vamos a encargar más de ustedes. Ya los voy a colocar aquí, voy a compartir esta pantalla. Ok, entonces, ¿cuál sería el título de hoy? Or today we're going to talk about giving responsibilities to young people. It means you. And the object is to read and listen, yes, to read and listen about rights and responsibilities and express ideas about this topic. So, the idea is that you write, that you express your feelings, or you express the ideas that you have. Entonces, chiquillos, vamos a escribir que la idea de la clase es eso, que vayamos produciendo. Así sea una oración en inglés, eso es producción y eso debemos hacer. Ok, so, this part that is a page from the book, we have four images. With those images and we have four concepts. Do you see them deep here? Four words. So, I'm going to show you the first pictures. The picture with the boy and the girl, they are in London, I think. So, what is the title or what is the word for that picture? Who tells me? Write it on the chat. Write it on the chat. Did you get what I say? ¿Entendieron lo que estoy preguntando? Pregunta sobre lo que estoy preguntando. Porque no veo a nadie acá escribiendo en el chat. Les tengo cuatro fotos, ok? Y cuatro palabras. So, let's match, let's associate the picture with the word. What are the words? Jobless, wealth, decrease, and youth. And we have the four pictures, so we have to match them. The first picture, the girl and the boy in London. La primera foto de la chica y el chico, Londres. ¿Cuál de esas cuatro palabras se adapta a esa foto? Jude, ok. Jude, sí, Jude. Muy bien, Jude, ok. Perdón, no me salía el chat y ustedes estaban hablando y no me salía el chat, por eso lo tuve que compartir. What is Jude? Es juventud. Muy bien. Todos los que tenían y mire, yo volviendo a la pregunta. Perfecto. Hola a todos, hola Ignacio, los que no me han saludado. Recuerden los que van llegando, rapidito, nombre, apellido y curso en el chat para poder pasar la asistencia. Very well, Jude. Ok. Ok. The second picture, the guy with a sign, I need a job. So what is that? The guy with a sign, what is that? Jobless. Exactly. No job, right? Very well, jobless. And no, wealth is money. When, if you can go traveling and you can spend a lot of money, wealth is related to the gold. Sí, la tercera foto, la foto número C, perdón, de la letra C, es wealth. Because it's money. And D is decrease, exactly. Decrease. Decrease. It goes down. Very well. Excellent. You're paying attention there. Okay. So, there is an image that took my attention. This image, like looking for a job, because they're not asking for money. They're looking for a job. So, I'm going to ask you guys, is it difficult or easy to find a job as a young person in your country? In Chile, is it easy or difficult to find a job as a young person? Maybe 18 years old, 19, 20 years old. What do you think about it? Easy or difficult? Difficult, Isidora. Why? Thank you, Ignacio. Very well. Exactly. It's difficult. What is that? Yes, it's difficult. Why? Difficult where they pay, right? That is one of, sorry. That is one of the options, exactly. Muchas veces, por acá me dicen, es difícil. Sí, muchas veces es difícil porque creen que porque ustedes están jóvenes, recién graduados, entonces no pagan bien. Okay. What else? ¿Por qué más sería difícil? O alguien piensa que es fácil también. Lack of experience, exactly. So, is, I'm going to write on the chat, okay? So, poor salaries, salaries like no money, or lack of experience. Falta de experiencia. They, exactly, they think you're not good enough. Very well. Vamos a comunicar el comentario Ruth. Sería como, they think you are not prepared, maybe. Que no están preparados. Okay. Very well. So, let's continue. 18, say. I don't know what it is. Sometimes, because of your last name. Right? Gonzalo? Yes? Are you sure? Your last name? Why? Why is it difficult? Or it could be easy. Ah, ya entiendo que puede ser fácil si es, depende del apellido, ¿sí? Por allí, como que si es alguien, en mi país le dicen palanca. ¿Y tú todos? ¿Van acá? Okay. Very well. Ah, quick. Yeah. Entiendo. Get it. Yo también aprendo de ustedes, ¿ven chicos? Por supuesto, todos los días aprendemos algo. Ahí ustedes me están reforzando. Muy bien. Okay. So, let's continue. A ver, si acá. Okay. So, giving responsibilities to young people. Give me a second. Youth unemployment. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con ese desempleo juvenil? Young people face specific challenges in the transition from school to work. Being new to the labor market, they are less likely to find a job or are often employed on temporary and part-time contracts. Also, some employers think young people could be not responsible at work or sometimes they want to explore their rights. Esto es un resumen en inglés de lo que ustedes me venían diciendo. Se los voy a traducir rápido. ¿Qué quiere decir que la gente joven se enfrenta a retos específicos en la transición de la escuela al trabajo? ¿Por qué? Porque son nuevos en el mercado laboral, son menos propensos a encontrar un trabajo, porque o son frecuentemente empleados en trabajos temporarios o part-time. A veces eso es como lo que más queda para los jóvenes. Y también algunos empleados piensan, como nos comentaban por allí, que a veces los jóvenes pueden ser no tan responsables en el trabajo o quieren explotar sus derechos. Que porque quieren trabajar y es su primer trabajo, quieren pagarles por debajo del salario regular o hacerlos trabajar más horas. Y bueno, muchas cosas que ya conocemos que es. ¿Qué piensan al respecto? ¿Es así como lo estamos leyendo? ¿Creen que sí? ¿Le agregarían algo? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensan al respecto? Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensan al respecto? I'm going to read you because it's the... Ok. So, I'm going to show you some pictures. No les voy a traducir, les voy a explicar las fotos y luego les voy a hacer una pregunta. Al que me dé esa pregunta, este va a ser un bonus, al que me responde esa pregunta, en inglés, por supuesto, no va a tener que enviar actividad. Ok. Esta es la actividad. La hace y la escribe rápido. Entonces, ¿cuál es el bonus? Les muestro la foto, les explico las fotos en inglés y les hago una pregunta. Cuando les haga esa pregunta, ustedes escriben y listo. Se salvan de la actividad esta semana. Ok. Ok. So, we have here young people, right? Young people. This could be... This study is in Europe, but it could work for all the world, especially in Latin America. So, there are a lot of young people that go to school. It's supposed that they go to school, after school they have to go to work, and in their work they have training for life and for other jobs. But what happens here? What happens when there is a gap, a separation between young people and school, or young people and work, what happens when the gap is getting bigger every day. Ok. So, they lack of resources. They have a lack of resources. So, let's imagine that you are here at school and you graduate. Yes. You get your diploma and da-da-da. See you. And you go for the market to look for a job. Sometimes, you see this wall, this wall. So, sometimes you face some problems. You face some things that you didn't expect at the beginning. So, what could it be? Experience. Mm-mm. If you don't have experience, I'm not going to hurt you. That could be a problem. Or, I offered you a part-time job. Insecurity. Why insecurity? Because they give you a contract, a three-month contract, and that's it. Or, unemployment because you can't find a job. And there are a lot of challenges that make it more difficult for you to get at work or a job. So, when you go to get a job, sometimes, for a lot of things, you can find it. So, you have a diploma, but you are unemployed. So, do you think the scene that shows the pictures is a reality in Chile? And why? Let's see the chat. Let's see the chat. Yes, yes. Okay, yes. It is a reality. Very well. But, why? I need a full answer to give you the bonus, okay? Necesito una respuesta completa para darles el bonus. Y a los demás, si hubo algo, como es que? Exactly. Yes. Vicente, Rocío. Very well. You are participating. Because the thing, okay. You need to read. Because the thing are hard sometimes in the life. Yes. Like experience. Yes. Yes. Very well. And if it is new. Very well. So, Hugo Prior. Hugo fue el que me dio la primera, la respuesta completa, toda en inglés. Así que, Hugo, ya te voy a colocar aquí la actividad que no la vas a tener que hacer porque ya la tienes lista, okay? Congratulations. Bueno, pero, pero haya sido otra vez, bueno, pero, ay, déjenlo. Pero igual, lo hizo acá. No tengo otras personas, tengo otras personas aquí, no, crean. Ya tengo a otros que están participando activamente y también mi corazón se puede apiadar al final. Ahí, además, las, ya voy a interpretar. Exacto, porque es que lo, lo escribieron. De todas maneras, veo que Rocío ha participado mucho. Ruth. Estoy tomando nota, Isidora, Vicente. También hay participado. Puedo hacerles otra pregunta y podemos ahí mirar. Ay, yo también nací a esos corazones antes en Messenger, Ruth. Gracias. Ay, chicos, me hacen falta. Me divierto con ustedes. Ok. So, let's continue, okay? Because we are already finishing. We have some rights. Recuerden que hablábamos de derechos y de deberes. Entonces, también tenemos derechos y responsabilidades. Les voy a hablar de tres derechos. I'm going to talk about three rights, okay? So, rights and responsibilities for young workers. There are some basic rights that every person has at work. Right to know. The right to know about hazards, peligros, in the workplace and how to deal with them. Si hay, ustedes deben conocer qué van a hacer, cuál va a ser su cargo, cuál va a ser su trabajo. Y si hay algo peligroso, también deben saberlo. Right to participate. The right to participate in making the workplace better. Ustedes pueden opinar y ayudar a mejorar las cosas. Right to refuse. Refuse, okay? So, the right to refuse unsafe or unethical work. En algún momento, chiquillos, ustedes se van posiblemente a encontrar en una encrucijada de que reciban una orden o que tengan que hacer un trabajo que ustedes no consideren seguro o no consideren ético. Y ahí es donde su criterio va a aprenar sobre la decisión que ustedes puedan tomar sobre él. Okay? So, aquí ya tenemos los trabajos. Esto es la actividad. A ver, una impresión, alguna impresión, preguntas, dudas, questions about it, porque ya terminamos. Ya les voy a decir cuál es la actividad que vamos a hacer esta semana. ¿Preguntas? El chat se va para acá. Y ese es el corazón, sí. Ah, yo me acuerdo ya. Creo que me acuerdo cómo sacarlo. Es que imagínense, para eso había como, había un messenger de, que era como un WhatsApp. Y eso era lo que usaba yo cuando estaba de lado de ustedes. Muy bien. Y también sacábamos esos corazoncitos y todo eso. Okay. Everything in case. Sebastián, muy bien. Sebastián, esa es la idea. Que nos vayamos acostumbrando un poquito a escuchar en inglés. Que si de todas las palabras no las vamos a entender todas, no importa, pero que entendamos una idea global. Bueno, chicos, estando todo bien, vamos a la actividad. Les voy a mostrar acá la actividad. ¿Qué pasa con la responsabilidad? La actividad de la semana es elegir un trabajo. Les coloqué esos cuatro trabajos. ¿Ok, chiquillos? ¿Por qué? Porque generalmente son trabajos que cualquier persona cuando sale del colegio son los más fáciles de conseguir. ¿Cuál es? Cajero, o sea, en una tienda, en un supermercado, cashier. Sales clerk, que es vendedor o vendedora en una tienda. Puede ser de ropa, de zapatos, de accesorios, de bolsos, cualquiera de esos. Recepcionista o secretaria, receptionist, secretary, o call center agency. Los call center. Es como los trabajos que se nos hacen más fácil a los recién graduados por conseguir. Y no digo los graduados de la universidad, digo graduados del colegio. Entonces, ustedes van a elegir uno de esos cuatro trabajos. Solo uno. Entonces, supongamos que yo elegí uno de esos. Les voy a mostrar el que yo hice, que no está allí. Que es este que viene acá. Yo escogí delivery person, ¿sí? Como los que trabajan en, puede ser en Uber Eats o en correos de Chile. Por ejemplo, una persona que realiza entregas. ¿Cuáles serían cinco responsabilidades que yo sé que yo debo asumir? O cinco cosas que yo debo asumir y hacerme cargo. O qué aptitudes debo tener para ese trabajo. Entonces, les voy a leer las que yo tengo aquí. Y así es lo que yo espero de ustedes. Si ustedes coloquen, por ejemplo, cajero. ¿Y cuáles cinco responsabilidades creen ustedes? No sé, por ejemplo. Ser honesto porque ustedes están manejando dinero, por decir. Tener recepcionista, tener buena atención al público, ¿sí? Tener una sonrisa todo el tiempo. Cuestiones así. Entonces, les voy a leer aquí la que yo hice de delivery person. Entonces, si yo voy a trabajar como una persona de delivery, yo debo primero llegar a tiempo de mi trabajo. Muy importante la puntualidad. Empacar y cargar los productos en los camiones de acuerdo a las especificaciones de la compañía. Hace estar seguro de que los productos sean entregados a tiempo. Y en la condición, y en la, en la, en una condición buena. Maintain ongoing communication with your British dispatcher. Sería todo el tiempo estar con, ay, ya vamos a estar, por ejemplo. Mantener la comunicación con los despachadores y obtener la confirmación de delivery. Esas serían las cinco cosas, las cinco responsabilidades que yo creo que debo tener para eso. ¿Qué van a hacer? Su actividad van a hacerlo en su cuaderno. Y luego le van a tomar una foto y le van a colocar ya sea en Facebook, en la, en la publicación, porque yo, se va a publicar la clase. Y voy a colocar el PowerPoint, el, voy a colocar el PowerPoint ahí, chiquillo, por favor. ¿Sí? Sí, exacto. Se ve el contorno, chicos, de los que van hablando, de los que hacen sonidos, de los que están desnoteados. Se ve aquí, ¿sí? Entonces, por favor, recuerden la, la, las normas del chat. Estamos en una clase, ya estamos por terminarla. Todos han estado trabajando. Entonces, por favor, los dos chiquillos que están allí haciendo esto, por favor. Ok. Por favor, también en el chat, Manuel, te agradezco, respeto, por favor, con tus compañeros. Entonces, terminemos por aquí, chiquillos. Vamos a hacer la actividad en su cuaderno, le toman una foto y la colocan, ya sea en el Facebook, o la envían, como han hecho con las otras actividades también, a mi correo, sorayabarrientos, arrobablejana.cl. Por otra parte, tenemos lo del libro. La actividad que hicimos en el libro, chiquillos, la actividad del libro, a veces es, la pueden enviar junta o la pueden enviar por separado, ustedes la separan, no me especifican. Entonces, dice, del libro, la página 121, los ejercicios 1 y 2. El 1 ya lo hicimos aquí en la clase, que puede identificar la foto. Y el 2, que son tres preguntas que están allí. Y de la página 126, el ejercicio 1, que es el de la niña, que está allí. Ahí tienen que leer el texto que está allí, y luego responder esas tres preguntas. Chiquillos, antes de que se acabe el tiempo, preguntas, dudas, acerca de algo de la clase, o acerca de algo aquí. Ajá, eso quería preguntarles. Yo también he hecho un correo, Rocío, no sé si ya me lo han contestado, porque no tienen el mismo libro. Yo les pedí el, no es uno que sale en todos chicos, no, no lo tengo acá. Les voy a mostrar el libro, chiquillos, rápido, el de morado, solo de cuarto. Ay, entonces, Rocío o Isidora, ustedes me pueden hacer, no es para ustedes, y yo pidiéndoles de ello. O sea, que esto que yo les he, ok, vamos a hacer algo. Yo voy a conseguir ese libro. Todos tienen el libro que dice, Rocío, el que es morado. ¿Alguien le puede tomar una foto y me lo envía por correo, por favor? Porque ya les, yo he estado trabajando con el que salía allí en el ministerio. Ah, ese no lo entregaron, entiendo. Perfecto, Rocío, si no es mucho, ok, Isidora, tú tienes uno azul. Ok, entonces, si no es mucho problema, ese, Isidora, ese es con el que yo estoy trabajando, con el que dice tercero y cuarto, que es azul, y es el que aparece. Bueno, chiquillos, para los que no tienen ninguno, yo rápidamente les voy a colocar aquí el link, ok. Deme un momento, yo les dejo de compartir esto, y les voy a colocar, voy a buscarles el link rapidito aquí. Les voy a colocar rápido el link. Ok. Yo les voy a colocar aquí el link para que lo puedan tomar para el currículo nacional, y les voy a compartir mi pantalla para que vean de cuál es el libro con el que he estado trabajando. Miren, esto cuando ustedes encuentren la página, esta es la página que se van a encontrar, de los textos escolares oficiales de 2020 nivelados. Entonces yo meto aquí cuarto medio, en las asignaturas coloco inglés, y me salen seis libros. Pero todos estos dicen guía didáctica, guía didáctica, guía didáctica. Entonces, ¿cuál es? Esto, texto del estudiante. Este que sale aquí. ¿Alguno de ustedes lo tiene? Este que está aquí, ¿lo tiene alguno de ustedes? Sí, claro. Ah, entonces a Isidora le dieron este, a Manuel le dieron este. Sí, ya lo voy a subirles el link de este canal. Lo que pasa es que después de eso, ustedes entran y lo llaman. Ustedes entran allí, que me está perdiendo el chat. ¿Ven? Ustedes entran allí y descargan este. Pero este sale guía didáctica del docente. Es este. Yo lo tengo aquí copiado. Entonces ven, niveles. Aquí hay otro que sale cuarto medio, marco curricular 2009. Debe ser este. Chiquillos, hay la posibilidad. Yo voy a seguir, porque este es el libro que me dijeron. Entonces, es muy posible, texto del estudiante. Acá está. Que yo les pueda seguir a ustedes trabajando con este libro. Y que ustedes lo pueden... ¿Ven? Estoy copiándolo. Aquí está. Ahí lo estoy pegando. Ah, Antonella, sí. Pero ayer le dieron... Ah, Isidora te dieron otro. Y creo que a Rocío también, porque había otros problemas con eso. Mire, igual no hay ningún problema. Si ustedes siguen trabajando con lo que tenemos en la clase, no me envíen lo del libro. Porque si ustedes tienen otro libro distinto. No me envíen lo del libro, Rocío e Isidora. O sea, yo les coloco la actividad. O así como hicieron con esta, me muestran algo. O vamos a hacer una cosa. Voy a buscar el libro morado y voy a dar las dos opciones. Entonces voy a especificarles así como hice con este al final. Muy bien, Isidora. Perfecto. El azul es el que vamos a trabajar. Si ustedes pueden trabajarlo. O si no, yo voy a colocar, a buscarlo del libro morado también y colocarles páginas. Pero si ustedes pueden descargarlo como lo hiciste tú, muchísimo mejor porque así vamos a trabajar. Ah, perfecto, Rocío. Muy bien. Si lo pueden hacer, súper bien. Súper bien. Entonces, chiquillos, dudas con la actividad. Nos quedan exactamente dos minutos, treinta segundos. Así que quiero ya despedirme. Y qué bueno que hayamos podido aclarar lo del libro. Voy a dejarte compartir ya la pantalla. Recuerden para los que entraron al final, cuando yo estaba explicando y no vi los nombres. Por favor, tu nombre, apellido y curso para que estén presentes. Ok, ya vi a alguien presente aquí. Pero traten de colocarlo, bueno, igual así sea el periodo que han echado. Muy bien, chiquillos. Preguntas, dudas, tienen el link. Ah, quienes deben y no deben hacer la actividad. Ok. No deben hacer la actividad. Hugo Prior. Rocío Silva. Ruth Cáceres. Isidora, se me fue el apellido, Isidora Pascual. ¿Sí? Y Vicente Merchan. Porque hoy estuvieron muy participativos en clase. Y eso me parece genial. La idea de las clases es esa. Que ustedes se integren. Ok. Entonces, chiquillos. Gonzalo. A ver, Gonzalo, déjame revisar tu chat. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Pero, Gonzalo, no estás participando en las opiniones, ¿o sí? Vamos a ver. Esto yo lo leo rapidito acá. Ay, sí, sí. Lo dijiste en inglés y más largo. Arriving early, work during the right time, be nice. Gonzalo Insunza. Tampoco tienes que hacerlo. Bonus para ti. Ok, Ruth. That's a good thing. Ok, Gonzalo Insunza. También entras en el bonus y no tienes que hacer la actividad. Ok. So, people, it's less than a minute. So, bye, bye. See you soon. I hope that you can make the activity. Así que, bueno, chiquillos. Chao. Que estén bien. Espero verlos pronto. Cuídense mucho. Adiós.